El pasado viernes abrió las puertas la feria del vehículo de ocasión en nuestra ciudad. Durante todo el fin de semana más de 300 coches pertenecientes a 13 concesionarios han permanecido expuestos en busca de comprador y las ofertas eran buenas porque se podían encontrar vehículos desde 5.000 euros. A la inauguración de la feria acudieron tanto el todavía alcalde Luis Briones como la concejala de ferias Marcha Morro. Ambos destacaron la importancia de apostar por este tipo de eventos para dinamizar sectores tan importantes como el de la automoción. Tengo la satisfacción, igual que la concejala de ferias, de asistir a esta feria. Es una de las satisfacciones del actual mandato porque hemos logrado poner de acuerdo a un sector que lo está pasando realmente mal. El sector de automoción del que dependen muchísimos puestos de trabajo en Aranda de Duero y al que nosotros en cuanto nos presentaron el proyecto hemos querido echar una mano. Marcha Morro se ha puesto manos a la obra desde el primer momento. Ha visto que era viable un proyecto de este tipo y estamos realmente satisfechos. La feria cumple dos objetivos fundamentales. Por una parte, dinamizar un sector económico más de nuestra localidad. Es importante en estos momentos. Pero también otro objetivo que entendemos es muy importante. facilitar en momentos como el actual que todas aquellas personas que necesitan un vehículo puedan adquirirlo a un precio asequible y ante todo con unas garantías de calidad. Como habréis podido observar, la exposición contiene una gran variedad de vehículos pero ante todo podemos destacar la gran calidad de los vehículos que están presentes. La exposición contó con 4.000 metros cuadrados interiores y cerca de 10.000 metros cuadrados en el exterior. El presupuesto para su instalación ha sido de 23.000 euros. Cada concesionario ha aportado 600 euros y el resto lo ha puesto el Ayuntamiento. La exposición contó con 4.000 metros cuadrados interiores y el resto lo ha puesto el Ayuntamiento.